Apple ha lanzado la cuarta beta de iOS 18.1 y trae unos cambios bien interesantes y todo eso te lo estaré contando en este video, así que comencemos Comencemos hablando de algunos cambios en la parte de inteligencia artificial y es que con iOS 18.1 ya teníamos la función de poder tocar dos veces el botón de inicio para poder escribirle a Siri, pero ahora tenemos diferentes sugerencias dependiendo de lo que estamos escribiendo por ejemplo si empiezo a escribir como Send que sería enviar, pues me aparecen recomendaciones de mensajes que puedo enviar ya sea por mensaje de texto o en otras aplicaciones de terceros como tenemos aquí en Facebook Messenger también si escribo por ejemplo Schedule que sería como mi itinerario, puedo preguntarle que tengo en mi día de hoy en mi calendario, por ejemplo puedo entonces programar un evento, también si aprieto la parte de Play o empiezo a escribir Play me aparecen sugerencias de poder comenzar a reproducir diferentes estaciones o diferentes aspectos de la aplicación de música lo que me sorprende realmente este sistema es que a pesar de que todavía no es el nuevo y mejorado Siri como quiera sabe que recientemente le hablo a este grupo, le escribo mensajes a mis amigos, etc así que por lo menos por ahora este nuevo y mejorado Siri tiene como quiera un contexto de lo que hace recientemente obviamente dependiendo de lo que escribas y de los verbos que utilices pues vas a tener diferentes recomendaciones vamos a ver si escribo aquí talk o como hablar, pues me dice aquí la parte de tomar un descanso en la parte de los atajos abrir la aplicación de Target, así que dependiendo de lo que estés escribiendo estarás viendo nuevas sugerencias en este mejorado Siri a la hora de escribir un recordatorio amistoso es que el nuevo y mejorado Siri que puedes reconocer lo que escribes o lo que le envías a las personas y tiene contexto de lo que está pasando en la pantalla eso estará llegando en algún momento en el 2025 así que todavía no tenemos detalles de cuando estará llegando este nuevo y mejorado Siri otro cambio que vemos en esta cuarta beta de iOS 18.1 es que cuando vas aquí al centro de control y dejas apretado en la parte de conectividad ahora está dividida de diferentes maneras anteriormente en iOS 18 estaba como todo en una fila pero ahora tenemos en la parte superior el modo de avión y entonces como cuatro casillas con diferentes aspectos como el Wi-Fi, AirDrop, la parte de la señal de telefonía móvil, el Bluetooth y entonces aquí tres aspectos más como el de compartir internet, activar los VPN y el modo satelital y lo mejor de todo es que esto también se estará expandiendo si por ejemplo añades una nueva página enfocada en esta parte de conectividad vamos aquí a buscar el widget de conectividad y si añades una página dedicada solamente a eso verás que tendrá el mismo sistema que te mostré anteriormente otro aspecto de iOS 18.1 es que si tienes la configuración predeterminada con los atajos para los equipos inteligentes de tu casa ahora Apple estará colocando un botón dedicado para que puedas ir a la aplicación de casa inteligente algo que realmente a mí me molestaba cuando llegó iOS 18 y es por eso que creé este nuevo atajo con los atajos de los aspectos de mis equipos inteligentes que quiero ver constantemente para no tener que depender de lo que Apple me sugiere así que por lo menos en esta configuración predeterminada vas a tener ese icono de la casa inteligente pero como puedes ver aquí aquí están viendo como unos iconos de orejas realmente eso yo no lo añadí es un bug o un problema en esta beta 4 porque se añadieron esos iconos que realmente yo no los quiero ahí y realmente toma mucho trabajo removerlos así que por lo menos por ahora lo estaré dejando así hasta que Apple resuelva este problema una de las funciones que muchas personas han estado preguntando y es la parte de poder grabar llamadas que lo tienes aquí en la parte superior izquierda para poder comenzar a grabar esa llamada y es que Apple ha mejorado esto grandemente ya que ahora la parte de grabar llamadas estará disponible en todos los equipos que tengan iOS 18 así que desde el iPhone XS en adelante estarás teniendo esta función una vez llegue obviamente iOS 18.1 sin embargo cabe la pena recalcar muy importantes que solamente los equipos que tengan el sistema de inteligencia artificial como es el caso del iPhone 15 Pro en adelante obviamente los iPhone 16 también son esos los únicos teléfonos que estarán teniendo la función de poder resumir esa llamada de telefónica una vez termine y se almacene toda esa transcripción que se hizo en la aplicación de notas aquí obviamente tengo la grabación de la llamada con un corto resumen pero si entro aquí puedo ver la transcripción de la llamada y entonces aquí en la parte superior puedo tener el resumen obviamente gracias al sistema de inteligencia artificial así que eso solamente estará disponible en los iPhone 15 Pro en adelante pero los otros dispositivos como quiera van a poder tener la función de grabar las llamadas telefónicas en realidad considero que Apple hizo un excelente trabajo trayendo esta función de poder grabar llamadas telefónicas en teléfonos un poco más viejitos así que si Apple hizo eso pues sería interesante también que la compañía intente traer de cierta manera el sistema de Apple Intelligence a teléfonos pasados no solamente a los iPhone 15 Pro yo considero que aunque sea una versión en la nube que te tengas que conectar constantemente al Internet para poder acceder a estas funciones no me sorprendería que Apple también lo traiga a los teléfonos como el iPhone 15 regular que realmente es prácticamente absurdo de que este teléfono no pueda tener funciones de inteligencia artificial considero que Apple debería hacer esto ya que hasta el propio Samsung trajo funciones de inteligencia artificial a teléfonos de gama media y a teléfonos bastante viejitos ya así que es bastante absurdo que Apple no pueda lograr de alguna manera traer funciones de inteligencia artificial a estos teléfonos pasados aunque sea un sistema conectado 100% al Internet una función que Apple habló en el evento del iPhone 16 es que estará llegando la función de poder tomar fotos espaciales estas serían fotos en tres dimensiones que pudieras disfrutar en el Apple Vision Pro así que ahora directamente en tu iPhone vas a poder tomar estas fotos espaciales que se verán pues obviamente tridimensionales en la pantalla esto entonces se une a la parte también de grabar videos espaciales que lo habíamos visto anteriormente en los iPhone 15 Pro y obviamente ahora en los iPhone 16 pero ahora esta función de fotos espaciales estará presente en tu dispositivo bueno esas fueron las nuevas funciones y cambios que vemos en iOS 18.1 pero quiero hablarte sobre el lanzamiento de las próximas versiones de iOS ya que es una pregunta que constantemente me hacen en los comentarios por suerte aquí en mi cuenta de Instagram te invito a que me sigas para que puedas enterarte de noticias sobre Apple y el mundo de la tecnología y así que como te mencioné iOS 18.1 estará llegando más o menos como en octubre para poder traer las funciones de herramientas de escritura resumen de notificaciones la parte de grabar llamadas y resumen de esta llamada telefónica y luego con iOS 18.1 estaremos viendo la llegada de la integración de ChatGPT al sistema de Apple Intelligence como también la parte de creación de fotos y los emojis como vimos de parte de Genmoji y la parte de poder crear fotos basadas en tus contactos o en prácticamente lo que tú quieras y luego en algún momento ya sea en el 2025 con iOS 18.3 o 18.4 estaremos viendo el nuevo Siri que sería el que tiene el contexto de todo lo que está pasando en tu dispositivo o lo que has hecho anteriormente como también el lanzamiento del sistema de Apple Intelligence a más idiomas porque debes de recordar que solamente funciona por el momento en inglés pero en algún momento en el 2024 estará llegando en español y seguramente a otros países y regiones así que por lo menos por ahora este sería el itinerario del lanzamiento de iOS 18 y todas estas funciones de inteligencia artificial y con ese último detalle te he contado todo lo que sabemos hasta ahora sobre iOS 18.1 obviamente yo seguiré bien de cerca las próximas betas quizás nos quedan dos más más o menos ya veremos qué estará pasando déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta noticia especialmente la parte de que el sistema de grabación de llamadas telefónicas estará llegando a todos los equipos con iOS 18 déjame saber tu opinión aquí y si este video te gustó dale like y suscríbete si no lo has hecho todavía para que no te pierdas esos próximos videos aquí en el canal gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!